Hola amigas y amigos, voy a hacer una mini piñata, va a ser de la cabeza de reno y estos son los moldes que voy a utilizar. Aquí ya inflé el globo, es del número 12 y tiene 23 centímetros de altura. Aquí ya empecé a empapelar, le voy a poner 4 capas, estoy utilizando papel kraft. Entonces con este papel se endurece más fácil la piñata, a diferencia de que si usamos el periódico o papel bond. A veces tenemos que ponerle hasta 6 capas con esos papeles. Y lo que estoy haciendo es irla alisando con la tarjeta. Entre más delgadas sean las tiras, pues mucho mejor, ¿verdad? Vamos a poner la capa, la tira de papel y le pasamos una tarjeta para irla alisando. Estos huequitos que van quedando, pues la vamos cubriendo con unas tiras también más delgaditas. Procuramos no dejar así los huecos. Y así seguimos hasta terminar con las 4 capas. Aquí tengo mi pedacería de foamy, soy de la que no tira los restos. Y entonces en esta ocasión los voy a aprovechar para la decoración del pinito, de la cabeza de reno. Aquí ya tengo las piezas recortadas. Y esta parte es la oreja. Las voy a poner en el foamy oscuro. Y la parte interior, después de trazar lo de afuera, voy a recortar el interior para ponerlo en el foamy más clarito. Voy a utilizar un palillo para contornear. Y de este modo pues no va a ser necesario utilizar una pluma. Luego al utilizar la pluma se queda marcado. Se queda la tinta en el foamy. Entonces pues no se ve bien, ¿verdad? Aquí, a lo que es el molde, le dejé una pestañita como de medio centímetro para pegarla a la cabeza. Bueno, este, eran dos los cuernitos que tenemos. No es necesario que se recorten los dos. A este nada más lo ponemos en forma de reflejo y remarcamos. Este es el foquito. Y de toda la pedacería de foamy diamantado que tengo es donde voy a ir sacando piezas para armar los focos. En la parte del ojo también voy a trazar primero el exterior, después recorto el circulito y lo paso también en el foamy. Para los cuernos, este, le hice de esta manera. Para que tenga un poquito de efecto de relieve, los puse en la plancha. Entonces, así le hacemos. Este es el par. Lo ponemos aquí a que se caliente un poquito. Así vemos que como que se dobla. Y este lo vamos a hacer de la misma manera. Pero en lugar de ponerlo así, le vamos a poner así en reflejo. Le damos vuelta y ponemos también nuestro molde aquí. En la plancha. Después de eso vamos a ir pegando con silicón solo por la orilla. Vamos a irlo pegando así. De esta manera agarra así como que una forma así medio dobladito como en relieve. Y no nos queda así muy plano. Entonces pegamos solo por la orillita. Este ya está pegado por la orilla. Aquí en la parte de las pestañas le dejé abierto. Y con... Con un pedazo de portaglobos, corté estas piezas. Nada más unos pedacitos. Y se los voy a meter por aquí en medio. Esto me va a servir para darle un poquito de soporte. Y hasta aquí llega. Para no forzarlo, pues hasta aquí lo dejo. Le voy a cortar este sobrante. Lo pegamos así. Así es como va a ir pegado. En esta parte con silicón. Esto va a ser para que cuando le ponga el... Las lucecitas no se vayan a doblar fácilmente. Para los ojos también lo estoy poniendo en la plancha para que se amolde un poquito mejor. Aquí en nuestro... En nuestra cabeza. También lo ponemos por aquí. Y antes de que se enfríe lo ponemos en nuestra base. Que es la piñata. Aquí para que agarre esa forma como que de óvalo. Vamos a agarrar un poquito más. Y así. Así lo hacemos. Con los ojos y con los cuernitos. Esta es la última tira de crepe que puse. Y aquí es donde voy a pegar uno de los cuernos. Entonces para que esto no se esté moviendo. Voy a pegar bien toda esta partecita. La voy a pegar con silicón. Para que a la hora de poner el cuerno. No se esté moviendo. O no se rompa fácilmente. Para las orejas. Así las voy a pegar. Y esta parte que dejé como pestaña. Aquí le estoy haciendo un corte en la parte de en medio. Y le voy a poner silicón solo en esta orillita. Solo en esta orillita. Por el color café claro. Así es como quedan pegadas. Y ahora le ponemos silicón en esta parte de las pestañas. Para pegarle a la piñata. Si después de pegar la oreja. Vemos que esta capa se levanta. Igual le ponemos silicón. A esta parte para que no se mueva la oreja. Así como esta que ya está fija. Ya no se levantan las tiras de crepe. Porque ya le puse abajo silicón. Después de pegar esta parte de las orejas. Los cuernos. Voy a poner la última tira de crepe. Aquí si se dan cuenta. Esta es la que había puesto anteriormente. Que queda manchada. La última tira. La voy a poner así. Con silicón. Por acá abajo le voy a poner silicón líquido. Y esta orilla la voy a ir doblando hacia adentro. Lo vamos a ir flizando. Para ir contorneando bien esta última parte. Para esta parte también. Le molde esto con la plancha. Y antes de que se enfríe. Pues lo pasamos así. Para que se amolde un poquito en lo que es la piñata. Para la parte de la nariz. Voy a ocupar una esfera del número 2. Y también voy a calentar lo que es el foamy. Lo ponemos a calentar. Lo ponemos a calentar. Y lo marcamos aquí. Le voy a pasar a ver si le puedo dar un poquito más de calor. Ya que está así voy a recortar esta parte. Todo lo que queda como plisado. Para que nada me quede lo que es la bolita. Y ya está. En esta parte voy a hacer unas ligeras pestañas para doblarlas hacia adentro y así poder pegar la nariz. Por aquí adentro le voy a poner silicón para ir doblando las pestañas que hice. Vamos a procurar seguir así como un círculo que no quede tan chueco para que se molde bien la nariz al final. Aquí ya quedó con las pestañas dobladas. Aquí vamos a alinear pues más o menos por ahí esto que no nos quede chueco. Lo alineamos con las orejas por ahí y ya está bien pues vamos a pegarlo. Ok ya. Vamos a arreglar pues vamos a pegarlo. Vamos a arreglar pues vamos a pegarlo. Ahora voy a pegar la nariz y el silicón se lo ponemos solo por la orillita. Por aquí y pegamos. Y así nos queda tipo popit. Aquí voy a pegar la nariz y el silicón se lo ponemos. Aquí voy a ubicar los ojos. Aquí voy a ubicar los ojos. Aquí voy a ubicar los ojos. Aquí voy a poner la nariz y el silicón se lo ponemos. Aquí voy a abrir la nariz y el silicón se lo ponemos. Aquí vamos a traer. Aquí voy a poner la nariz y la nariz. Ya no me falta ponerle la bolita negra. Para los foquitos estoy utilizando un cordón metálico, así lo delgadito, que normalmente luego lo usan para las esferas y bueno, aquí ya tengo la primera parte, esta es la que va a ir en la parte de abajo y esto lo estoy poniendo al revés porque al momento de dar vuelta quedarían así. Aquí le hice una perforación a cada uno de los foquitos y por ahí es donde voy a meter el hilo. Voy a ir dejando un espacio, más o menos vamos a ir calculando en la cabeza cuánto quieren que quede de largo, de la primera parte, la vuelta y así es como van a ir midiendo el espacio que le van a ir dejando a cada foquito. Para que no se muevan los foquitos, les voy a ir haciendo nudos. Serían dos nudos por cada foquito. aquí medimos la distancia que necesitamos y hacemos el primer nudo. Luego para que no se deshaga este, vamos a hacer el segundo. El delineado de su boca lo estoy haciendo con foamy y aquí tracé con un palillo la línea por donde voy a ir pegando la tirita de foamy. Para los foquitos voy a iniciar amarrándolo por aquí en la parte baja de este cuernito, ahí le voy a hacer el primer nudo, por acá le voy a dar la vuelta atorándolo aquí y después por acá. Esta va a ser la última vuelta y esta punta la voy a amarrar aquí, en este lacito por donde voy a colgar la piñata. Les comparto cómo quedó terminada la mini piñata. Esto salió porque a mi hijo en su escuela le encargaron hacer una mini piñata para decorar en su salón, entonces por eso lo hicimos así. Bueno amigas y amigos, esto ha sido todo y espero el video sea de utilidad. Gracias. Gracias. Gracias.